Se nos murió Lorena Velázquez. Anoche, a los 86 años, esta primerísima actriz falleció. Y pues tenemos una semblanza de la historia artística de Lorena que fue larguísima. Sí, gran actriz. Este jueves 11 de abril, a los 86 años de edad, falleció Lorena Velázquez, sin que hasta ahora se conozcan las causas de su deceso. María de la Concepción Lorena Villa nació el 15 de diciembre de 1937 en la Ciudad de México. Inició su carrera fílmica en 1956 en la película Viva la Juventud. Fue conocida como la reina del cine fantástico gracias a su participación en diversas películas como Santo contra las mujeres vampiro, que filmó en 1962, Las luchadoras contra el médico asesino, El hacha diabólica, Santo contra las zombies y Atacan las brujas, entre otras. Siempre aconsejada por su padre adoptivo, Víctor Velázquez, quien también era actor. En el mundo de la televisión participó en novelas como El privilegio de amar, Mi pequeña traviesa, Amigas y rivales y Rubí. Fue hermana de la también actriz Tere Velázquez, con quien a la par forjó una prolífica carrera actoral hasta que esta última falleció en enero de 1998. Sus trabajos más recientes fueron la obra de teatro Las Arpías, la bioserie de Silvia Pinal y la telenovela La mexicana y el güero, que fue producida por el reciente fallecido Nicandro Díaz. Lorena Velázquez tuvo solo un hijo, Eduardo Novoa Villar, fruto de su segundo matrimonio con Eduardo Novoa. Hace unos años sostuvo una relación con Víctor Manuel González, hermano de la hoy también fallecida Edith González, debido a lo cual era muy cercana a su familia. Diversas figuras del medio artístico como Maribel Guardia, Victoria Rufo y muchas más han expresado en redes sociales la tristeza por la partida de quien, más que una reina, es y será un emblema de toda una época del cine mexicano que hoy es admirado en todo el mundo, el cine fantástico. Para Ventaneando, Daniel Aguilar. De repente dicen, con un señor enmascarado, ¿verdad? ¿Va usted a trabajar? Le dije, ay, no. ¿Y de qué se trata? No, pues salen unos murciélagos. Le dije, ay, sí, ahorita voy a hacerla. Dije, estos churros mexicanos no tienen cuate. Y mi papá me dijo, un momentito, si no la quieres hacer, no la hagas, pero tienes que pensar que este cine es una innovación. Y yo dije, yo creo que mi papá está loco. Pero entonces, ¿qué me va diciendo el santo? Sí. Le dije, sí. ¿De veritas? Me dijo, sí. Y hasta le pongo 10 mil más, me dijo. Nunca se me olvidaré. Y me dice, porque para que sepa usted, yo meto mucha gente al cine. Entonces, eso ya me encantó, ¿no? La verdad, no estaba yo muy enterada. Y me dijo, soy bien taquillero, Lorenita, ¿no? Crea. Te dedicaste a tu hijo, 100%, desde que nació. Sí, sí. ¿Tú lo cuidabas personalmente? Sí, aparte salió como yo lo había pedido. ¿Tuviste con ella el día que murió? Sí. Sí. ¿Se fue en paz? Estaba Paola con ella. Yo estaba en la salita y cuando salió Paola me dijo, tía, creo que mi mamá ya se murió. Entonces vino la enfermera, vino el doctor y dijo que ya había fallecido Tere. Y yo no pude ni entrar a verla porque me dio tanto coraje. ¿Me entiendes? Ya cuando me dijeron la vamos a arreglar, entonces yo fui y la maquillé, que yo nunca pensé que pudiera hacerlo. ¿Qué pena? ¿Qué pena? Estos fragmentos de historias engarzadas de nuestro gran archivo de espectáculos que tenemos aquí. Gracias, Mónica Garza, por la cortesía y una gran entrevista. Y el funeral será esta noche en una funeraria en la Colonia Juárez a partir de las 9 de la noche. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a acompañar. Ventaneando, ventaneando, ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a aventanear.